Este video no es apto para menores, por lo cual les recomiendo discreción. Soy de Guadalajara, Jalisco, ingeniero de profesión. Actualmente soy dueño operador en la Perla Tapatía. Desde niño he tenido algunas experiencias paranormales. Soy ingeniero y estudié física, matemáticas, lógica, etc. Entre otras. Me gusta la ciencia, la tecnología y todo lo que tenga que ver con este tipo de cosas. Y mi pensamiento se inclina mucho hacia las cuestiones lógicas. Fui educado en un ámbito religioso tradicional, como la mayoría en México. Por allá del 2014 al 2016, hasta los meses de agosto, septiembre, trabajé como dos años, siete meses más o menos. Una empresa en la cual me tocó estrenar un internacional Prostar. Trabajaba 15 días en full, con dos cajas de 40 pies y otros 15 días sencillo, con una caja de 53 pies. Las quincenas eran arriba de 25 mil pesos, 27 mil pesos. Así que la verdad, no podía quejarme. Yo corría mucho para hablar del Pacífico, hacia Mexicali y Tijuana. También hacía rutas que eran hacia México, Cancún, Villahermosa, Mérida, Chihuahua, Ciudad Juárez, Monterrey, entre otras. En un viaje me tocó llevar una carga Mexicali. Yo manejaba en promedio de 18 o 21 horas diarias, sin necesidad de usar nada, ningún estimulante psicotrópico ni nada. Salía a Guadalajara y amanecía otro día por allá en Abojoa, en Ciudad Obregón, Sonora. Pero esa vez se me hizo tarde. Ese viaje, por alguna circunstancia, de una falla de una válvula de uno de los remolques, ocasionaba que se amarraran los ejes y tuve que hacer talacha. Ya por ahí en la noche, pues era en fin de semana, inicié el viaje ya tarde. Por allá en la noche, llegando a la caseta de Caponeta, ahí en el estado de Nayarit, me oré a orinar. Ahí estaba un feral de caminos también. Antes de yo reanudarme con mi viaje, el feral de caminos se arrancó delante de mí. Lo vi que iba muy lento, iba demasiado lento, muy despacio. Estaba indeciso si rebasarlo o no rebasarlo, porque ya estaba la regulación de que los full debían andar a 80 kilómetros por hora. Así que le fui aguantando el paso, como a 50, 60 kilómetros por hora. Así durante un buen rato. Hasta que vi que este canijo no tenía intención de acelerar más. Entonces, pues, tuve que rebasarlo. Más adelante, otro trailer me rebasó. Y la verdad, sí iba un poco rápido el coleguita. Ahí es un tramo parejo. La verdad, esta pista, la mayoría del tramo está parejo, aunque hay algunas cunetas. O como una especie de columpios, pues. No tan pronunciados. Pero sí tenía, por ahí, de repente, algunas cunetillas que pudiera, de repente, obstaculizar la vista hacia enfrente o hacia atrás. Entre esas cunetas vi que el feral se aceleró y me rebasó. Pensé, dije, no, pues, ya este feral ya va por el trailer que me acaba de rebasar, porque iba bastante recién. Ya no alcanzaba yo a ver las luces. En eso volteo hacia los matorrales, poco hacia enfrente de mí. Veo que sale una silueta. Una silueta como de una persona. Iba caminando sobre la orilla de la carretera. Sobre la orilla del acotamiento. Conforme me fui acercando y le di alcance, vi que no era algo normal. Iba como flotando en el viento. Y se iba poco a poco cerrando hacia el carril por el que yo iba circulando. Por el que yo iba de sur a norte. Cuando lo alcancé a ver más de cerca, aventé las luces altas. Y no venía nadie en el carril opuesto. No venía nadie en sentido contrario. Empecé a ver mis opciones de reacción. Dije, pues, en caso de que se me atravese esta cosa en mi carril, pues, necesito ver si puedo cambiarme de carril. Porque cabe aclararles que esta pista, si bien es altopista, no es de dos carriles propiamente. Es un carril de circulación y un acotamiento que cuando hay necesidad de rebasar, se puede circular por el acotamiento para permitir el rebase. Clarito vi que era una mujer. Sentí una mala vibra. Un ambiente tenso, malvibroso. Yo presagiaba que algo no estaba bien. Empecé a escuchar en el CB como que se metían audios. Ondas de audio. Sonidos extraños. Como si alguien estuviera emitiendo. Pero no era nada audible. Eran solo sonidos. Ya no me dio buen espíritu. Le di alcanza a esa mujer flotando. Me cambié el carril contrario. El trail de ella lo llevaba a una velocidad como arriba de 100 kilómetros por hora. La situación ya era demasiado tensa. Llevaba al lado a esa mujer flotando. A la misma velocidad que iba la unidad. Voltó a ver los espejos cóncavos que estaban sobre el guardafango derecho. ¡Sas! La miré. Claramente ahí fue el espejo. Como iba a la par de la unidad. Flotando. A la misma velocidad. Por el espejo claritamente pude ver su rostro. Un rostro alargado como de caballo. Recomendé a Dios. Sintí algo feo como una cosa inexplicable. Algo que sientes que estás cerca de un ser que no sabes. No sabes sus intenciones. La veía flotar por el espejo. Con ese rostro de bestia. Y si se sube pensé. Y si volteo al asiento al copiloto y está ahí pensé. Mi mente era una confusión total. Pero que en ese estado. Debía mantenerme firme para no accidentarme. Necesitaba pensar qué hacer. Pero algo coherente. Algo que me sacara de esa situación. Aceleraba lo que podía el camión. Invadía carril. Y entre las cunetas. Ahí donde se pierde la vista de frente. Pensaba. Que sea lo que Dios quiera. Quería zafarme de ese ser. Huir. Acelerar. Moverme para sacudirme esa cosa. Mujer. Bestia. Caballo. Lo que sea que fuera con silueta de mujer. Con ropas. Desteñidas. Bastante sucias. Así como de manta. Yo ya marcaba. Arriba de los 110 kilómetros por hora. Si me ve el federal. Pensé. No hay problema. Lo que quería era sacudirme. Ese cero. Poco a poco. Empecé a ver por el espejo. Que fui dejando atrás. Ese cero. En cuanto sentí que lo rebasé. Me la cerré. Volví a mi carril de circulación. Y así seguía esa velocidad. Pensando. Asustado. Temeroso. Cauteloso. Desconciado. Muy desconcertado. Afar el de camino. Lo alcancé en la siguiente caseta. Ahí. Donde está la. Fitosanitaria. De ahí del Rosario. Era un oficial como de mi edad. Más o menos. Ahí delantito. Pasando la fitosanitaria. El federal. Se me acerca. Me pregunta. ¿Qué? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? No vio nada raro. Ir en la carretera. Pero yo lo vi como con miedo el canico. Su rostro se veía. Descuro. No, pues este canico también vio algo. Vio lo mismo. Estoy seguro que vio lo mismo. Estaba pensando entre mí. Yo lo acerté a decirle. No. No, yo no vi nada. No. No, mire nada oficial. Seguro no vio nada. Me insistió. No, nada. ¿Por qué? ¿Usted vio algo raro? Agachó la mirada. Se quedó callado. Y se retiró a su patrulla. No me contestó. Me dejó orinar entre el remolque y la cabina. Entre los ejes. Ahí orinando pensaba. Este canijo. Estoy seguro que también lo vio. Pero no, ni maíz. No le diré nada. Capaz que de ahí se agarra para decir que iba bajo el efecto de alguna sustancia o qué sé yo. Les juro que sí es algo feo. Porque es algo que no es normal. Salió de los matorrales. Iba caminando. Puedes pensar, es un indigente. Pero al alcanzarlo, como les digo. Al alto del cofre. Ya iba flotando a la par del camino. No le vi las piernas. Les juro que no le vi las piernas. Pero iba flotando. Ropas malteñidas. Muy sucias. Silueta de mujer. Rostro estirado como de caballo. Eso no deseo lo vio a nadie. Se te eriza la piel. Se te seca la boca. Empiezas a rezar. Te incumiendas a Dios. Las luces se ponen opacas. Escuchas sonidos extraños en el cibio. Sudas. A pesar de traer puestos el aire acondicionado. Antes de seguir mi camino. Prendí varias veces la luz de la cabina. A ver si no había algo ahí dentro. Me fijé alrededor de la unidad. No voy a hacer que vaya pegado por allá atrás. Por algún lado. No sé, qué sé yo. Quiero hablarle a mi papá. Contarle. Llamarle a alguien y decirle lo que me acaba de pasar. Quería sacarlo. Pero qué les decía o cómo se los decía. Me encontraba totalmente sacado de uno. En fin. Decidí no hacerlo sino hasta después. Hasta después de que le conté a mi familia.